Salve Jesús, Salve María Santísima, los compromisos que traemos en nuestro espíritu siempre deberán ser cumplidos. Salve María Santísima, los compromisos que traemos en nuestro espíritu siempre deberán ser cumplidos. Salve María Santísima, los compromisos que traemos en nuestro espíritu siempre deberán ser cumplidos. Salve María Santísima, los compromisos que traemos en nuestro espíritu siempre deberán ser cumplidos. Salve María Santísima, los compromisos que traemos en nuestro espíritu siempre deberán ser cumplidos. Yo tengo una voluntad muy grande de volver a tal lugar, a tal ciudad, a tal país. Yo no sé por qué yo tengo un aprecio muy grande por este lugar. Yo nunca fui, yo nunca vi. Y nosotros sabemos que son almas voltando nuevamente a cumplir una promesa que dejaron para atrás. Algunas personas senten una aspiración, una intuición de poder ayudar a un o ayudar a otros, de hacer esto o hacer aquello. Donde viene tal inspiración, si el espíritu no tiene ningún vínculo con el otro que le quiere ayudar. En el pasado, las mismas almas se comprometeron, y creando este vínculo, este lazo de energía, fueron entonces imantando magnéticamente aquellas almas. Un desencarna, otro desencarna. Un renasce, otro renasce. Y al pasar del tiempo, la misma energía, torna-se a volver a la vida de los dos. Donde entonces comienza a sentir una voluntad, un impulso, una aspiración de hacer nuevamente lo que en el pasado no conseguimos terminar. Algunas personas, por ejemplo, en sus corazones, desean conocer algunos lugares, algunos países. Yo quiero mucho conocer la Francia, la Italia. Yo quiero mucho vivir y ver las personas de Jerusalén. Yo quiero mucho conocer la África, la Ásia. Yo quiero, tal vez, visitar, aquella ilha escondida, longe de las montañas, donde pocas personas conocen, pero yo sé que ella existe. Estes, un día cuando fueron salir de allá, disseran a alguien, No se preocupe, yo voy, pero vuelto. Yo todavía volveré acá, no demoraré. Pero debido a las propias contingencias del camino, los espíritas no conseguimos volver a aquella vida. La mente, entonces, guarda en su inconsciente esta promesa. Y ahora, este espíritu reencarnado, nuevamente, empieza a recordar de su dívida espiritual. Y empieza, entonces, a florar dentro de él, un anseio de que yo necesito ir, de que yo necesito volver, no sé por qué. Algunos, sienten-se bien de volver, otros no. Otros, dejaron algo más a hacer. Y cuando regresan a estos mismos lugares, sus almas le cobran aún las acciones y las actitudes, de lo que hicieron y lo que hicieron y lo que hicieron de hacer. Perceba que no hay acaso en nuestros corazones, no hay acaso en nuestros pensamientos, en nuestras voluntades, en los desejos de crecer, de desarrollar, son rastros que estamos continuamente siguiendo y que vamos dejando otros para atrás, conforme, entonces, vamos pensando, haciendo y sentiendo. Una dívida, una promesa, una palabra, de alguien que un día dice algo, tal vez sin pensar, y sin importar en el peso de la responsabilidad que tiene en sus manos. Cuando usted for hablar algo a alguien, prometer algo a alguien, o inconscientemente decir que va a hacer alguna cosa, diga siempre las cosas que son fortes para vos, que pueden te ayudar, que pueden ayudar a los otros. Nunca jogue palabras al vacío, nunca fiquen a falar mal de nadie, pues cuando usted comece a hablar mal de la imagen de alguien, de la personalidad de alguien, de las actitudes de alguien, tú también tendrás que volver, para ayudar ese alguien a mudar toda aquella energía que a latina y toda la vibración que usted dice de ella. Son responsabilidades de las ligaciones energéticas y fluídicas que vamos creando como una gran teia de energía que nos hace aproximar o nos afastar de las personas que están a nuestro alrededor. La palabra para el Espíritu es la primera materialización de su voluntad. El principio era el verbo, era la materialización de su pensamiento. Lo que sale de su boca empieza ya a materializar el tuyo destino. Entonces, use con sabiduría todo aquello que tú dices. Diga con verdad, diga siempre con amor, para que pueda materializar para vos los teos bons caminos. Que Dios bendiga a todos vosotros. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.